Entiendo que el presidente Danilo Medina tiene el derecho de querer aspirar a una nueva repostulación, a sabienda de que él sabe que hay que modificar la constitución para hacerlo. No entiendo al ministro Monchi, porque no hacía 24 horas, él había dicho todo lo contrario. No sé a cuál de las dos me refiera, si la primera o la segunda. Yo me caracterizo por creer más en las posiciones que son coherentes. ¿Qué derecho tiene el presidente de reelegirse? Si ya él tiene dos periodos e hizo una modificación solamente para complacer sus apetitos. Entonces, consideramos que eso está incorrecto. Gracias por ver el video.